Música Son dos visitas por semana aquí a su casa para hacer la película que parece que van a patrocinar a algunos primos de los Estados Unidos por decir, son solamente mi prima de Yanira los otros es que mi primita pues, a ver si tenemos platicado, venga por aquí me parece muy importante que usted se escuche a usted mismo yo le voy a formar a Jenny que vamos como haciendo tomas es decir, hoy, que fue lo que grabamos, lo reproducimos y usted en la casa se ve y se escucha de esto que yo les he manifestado pues de donde nacimos y de la lucha de mi mamá y con nosotros, los hijos, que fuimos ocho entonces ustedes sacan como un estrato de eso yo le propongo bueno, ustedes son las que saben cómo van a organizar y qué es lo que quieren es una producción estrictamente familiar este video va para de Yanira y su hermana Arcelia a Estados Unidos va para Marco Antonio en Holanda va para Juan cuando baje la bandera socialista puede que tenga tiempo es decir, va para sus cuatro sobrinos y sus hermanos que tiene usted ahora que le quedan, su hermana Arcelia ya exacto y sus sobrinos queridos